¡Muy buenos días compañeros! Soy Darman y estamos en Pokémon Blazer Random no total. Nos encontramos otra vez en la isla alfa porque hay que subir a la cima alfa para detener a Pius y a Regina. Así que venga, vamos a seguir. Ya hemos luchado con un entrenador aquí. Vamos a ver, esta copa no la vimos. A ver qué es. Vamos a ver, a ver por qué hay. Vale, no tiene salida. ¡Qué cosa más rara! ¿Qué cosa más rara? Una cueva sin salida. Mira estas piedras. Pues no. ¡No tiene nada! Bueno, venga, vamos a continuar. A ver, a ver, a ver. Vale, con esto ya hemos luchado. Bien, seguimos bajando. Vale, con esto no hemos luchado. Vamos a ver, ¿qué Pokémon llevo de principio? Vale, lleva Zuzumba. Vale, no está mal. No está mal. Venga, vamos a... Vamos para adelante. ¿Puedes sentir el verdadero poder de los alfa? Pues no. La verdad es que por ahora no habéis dado mucha lata. Vamos a ver, ¿qué tienes? Vale, tres Pokémon. ¡Herglos! Vale, empieza con Heptos. No está nada mal. Un Heptos nivel 75. Bien, bien, bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Vamos a hacer triturar. ¡Ah, Espora! Me ha dormido, me ha dormido. Me ha dormido con Espora. Vamos, vamos, vamos. Venga, Zuzumba, tendría que despertar ya. A Zuzumba, confía en ti. Vale, doble equipo. Sube la evasión. Se sube bastante la evasión. Esto va a ser un problema. Hasta que se despierte Zuzumba, claro está. Vamos, 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 vamos. La lluvia sigue cayendo. Despiértate. Madre mía, se sube más todavía la evasión. Se sube más la evasión todavía. Vale, bien, me he despertado. Perfecto. Triturar. Vale, no lo fallo. ¿Cuánto le va a quitar? Venga. Creí que le va a quitar la mitad por lo menos. Sé que no era muy efectivo, pero creí que le va a quitar la mitad por lo menos. Vale, otra vez me duermes. ¿En serio me duermes otra vez? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Vale, me vuelve a dormir. Y vamos a ver qué hacemos. Es que no sé bien cazarle, la verdad. Vamos a ver. Venga, es que no quiero llevar a un Pokémon dormido, porque entonces va a ser un problema. ¡Uh, Danza Pétalo! Esto va a ser peligroso. Ojo con Danza Pétalo, que eso me hace bastante daño, eh. Vale, y sigo dormido. El problema es que sigo dormido. Vamos a ver, cambiamos de Pokémon. Venga, cambiamos de Pokémon y fuera. Vamos con Marvy. Vamos con Marvy. No me hagas Spora. No me hagas Spora, Marvy. Vale, Danza Pétalo. Eso sí me hace daño. Danza Pétalo me hace daño en Marvy. No mucho, pero me hace daño. Vale, venga, vamos a acabar. Vamos a acabar con Reptos. Venga, vamos con Vuelo. Vale, es más rápido que yo, eh. Nivel 75 y es más rápido que yo. Vale, venga. Este ya no lo aguanta. Ya no vas a aguantar. El Vuelo tiene que acabar contigo. Estoy seguro. Vale, confuso. Perfecto. ¿Te vas a ir a ti mismo? Vale, está confuso. Yerte, yerte, yerte. No, haces Spora, pero no estoy. Así que no me puedes dormir. Venga, Vuelo. Acabo con él. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Perfecto. Vale, Ejercos, por fin. Madre mía. A ver, ¿quién me sacas ahora? Un Kabutos. ¿Quieres cambiar? Sí, venga, cambiamos. Vamos con Simpo. Vamos, vamos. Vamos. Vale, aquí está Kabutos. La lluvia sigue cayendo. Así que te voy a hacer el ataque tipo agua. Te voy a hacer marejada que debería hacerte muchísimo daño. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Lo ha aguantado. Lo ha aguantado. Vale, vale. Lo ha aguantado. Tito taladro. Vale, 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 vale. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué te hacemos? ¿Qué te hacemos? Venga, yo creo que hoja mágica... Pero es que no lo sé. No sé si hoja mágica acabará con él. No sé si será suficiente hoja mágica. Vale, sí, ha sido suficiente. Ha sido suficiente. ¡Tiplosion! Venga, no, no cambiamos. Vale, vale, vale. Tenemos Tiplosion. Me encanta el Tiplosion. Tío, estos colores... Yo creo que debería ser así, ¿eh? Debería ser así de lo original. Vamos con marejada a ver cuánto daño le hace. Vamos. Venga, 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 venga. ¡Uh, uh, uh! Creí que iba a hacer más daño incluso. Creí que iba a acabar con él de un solo golpe. Vale, me voy a cortar. Eso me va a hacer daño, ¿eh? Ojo que esto me va a hacer daño. Ahora para... Bien. Vamos a ver, se ha recuperado bastante, ¿eh? Se ha recuperado bastante. Vamos a hacerle otro marejada. Venga, marejada. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Lo ha aguantado. Por Dios, que lo ha aguantado. Vale, vamos a ver, ¿qué más? Vale, uh, un batido. Estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Vale, y es que esta vez va a hacerle todavía menos efecto. Vamos a ver, chispa. Vamos a deshidratarlo un poco con chispa. Ahí está, paralizado. Perfecto. ¡Otro batido! ¿En serio vas a utilizar otro batido? Vale, vale, vale. Ya me he cabreado, ya me he cabreado. Sí, pues no puedes con marejada. Pues entonces vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a ir con Joker. Le va a hacer Surf. Y yo creo que Surf incluso de un solo golpe puede acabar con él. Vamos a ver, vale, venga, agotar. Se va a recuperar completamente, ¿eh? Fijaros que lo tenía casi debilitado. Vale, vamos. La lluvia sigue cayendo. Surf te voy a hacer Surf y te va a hacer bastante daño. Vamos con Surf. Vamos, 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 vamos. Ahí está, Surf, perfecto. Vale, venga, vencido, vencido. Ha sido difícil, ¿eh? Ha sido difícil. No deberías estar aquí, pero me siento alfaísta de corazón. Vale, vámonos para arriba. A ver, ¿qué más hay por aquí? Eh, quieto. Quieto, tengo un problema con mi Pokémon inicial. Está dormido. Y... Veamos con Iguana Power. A ver, a ver, a ver, ¿qué más me sacas? ¡Detente! ¿Qué tienes tú? ¿Tú qué es lo que tienes? A ver. Porque no sé cuántos combates habrá aquí hasta encontrar aquí a Pius y a Regina. Vale, un matchup. Vale, 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 vale. Vamos a ver. A ver, ¿cuánto te hace cascada? Vamos con cascada... Bien, 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 bien. ¡Oh, me va a hacer cascada, amigo! Vale, 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 venga, venga, venga. Vamos a seguir con cascada, que se hace movimiento espejo, no hay ningún problema. Vamos otra vez con cascada. Venga, 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 venga. Bien, bien, vale, cosquillas. Vale, 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 vale. Me ha bajado el ataque, pero no creo que sea suficiente para que cascada no acabe con él. A ver, venga, cascada otra vez y... Venga, 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 marcha. Venga, ahí está, debilitado, perfecto. A ver, ¿qué más tienes? ¿Qué más me vas a sacar? ¿Qué más me vas a sacar? Vale, un Lapras. ¿Quieres cambiar? Venga, sí, vamos a cambiar. Voy a utilizar a Canrol. Está lloviendo, así que Trueno no va a fallar. Vamos a ver, Lapras. ¿Qué nivel está? ¿75 como todo? Sí, 75, vale. Vale, vale, venga, venga, vamos con Trueno. Uh, Persecución. Venga, vamos. A ver, a ver cuánto daño le va a hacer Trueno. Venga, la mitad por lo menos... Bien, 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 bien. Súper efectivo, perfecto. Venga, otro Trueno y fuera. Vale, me voy a hacer Persecución. Es de los que menos daño me puedo hacer. Fijaros que es un golpe crítico y lo poco que me ha quitado. Venga, Trueno, ya está. Lapras debilitado. Bien, venga, hemos debilitado a Lapras. Perfecto. Vale, hemos vencido al clérigo. Falleando a la iglesia. A ver, me cuentas algo más que aquí. Debes contar tus pecados. Es sexto en el templo, alfa. Vale, venga, vámonos. A ver, vale, aquí hay otro. Jeje, me he escapado. Venga, vamos a hablar con el hombre. Que se va a quedar aquí solito el pobre. Arceus me ayuda a hacer lo correcto. Vamos a ver. Vale, tiene dos. Un Dragonite. Vale, vale, vale. Sigue bien, Daniel. 75. Vamos a cambiar. Vamos a volver a sacar a Canrol. Vamos, Canrol. Confío en ti. No me fastidies. Espora. Somnífero. ¿Qué pasa en esta cueva? ¿Qué pasa en esta cueva, por favor? Vale, sigo dormido. Me tengo que despertar. Tengo dos Pokémon dormidos ahora mismo. Así que no puede ser. A ver qué ataques tienes. Espero que no tenga ataques muy potentes. Vale, esfera oral. Ojo con la esfera oral. Me ha hecho un crítico encima. Este es que va a desinverte de un crítico. Venga, Canrol. Despierta. El despertador está sonando. Carol. Pring. Venga, Canrol. Vale, mire. Esfera oral. Vamos, Canrol. Que te vas a debilitar. Que te vas a debilitar como sigas así. Prüeno. Vale, me he despertado. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Venga. Uf. Me debería haber hecho más daño, pero por lo menos se paraliza. Por lo menos se ha paralizado. Esfera oral otra vez. Madre mía. Hay que cambiar de Pokémon. Canrol. Hay que cambiar de Pokémon. Tenemos que cambiar de Pokémon. Vamos a ir con Joker. Joker es el único que no está tocado por ahora. Por ahora, eh. Vale. Aromaterapia. No está mal. No está mal la aromaterapia. Vale. Venga, vamos a atacar. Vamos a atacar. Se ha quitado la paradisa encima. Y venga, agarra a Dragon. Vamos. Acaba con él. Acaba con él. Acaba con él. Bien. Dragon ahí es debilitado. Vale. Más, 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 más. Uh. A la Kazan. Quieres cambiar el venga. No, no cambiamos. No cambiamos. Y... Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos a le triturar. Venga, la velocidad ha bajado. Da igual. El ataque a subir. La defensa se subió. Venga, a ver. Triturar. ¿Cuánto le va a quitar? ¿Cuánto le va a quitar? A ver. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Casi, casi. Vale, vale, venga. Se baja la defensa especial. Mucho. Perfecto. Venga, vamos con otro triturar. Vale, a la Kazan debilitado. A la Kazan debilitado. Imposible que la aguantara. Vale, tenía más. Oh, ya hemos acabado. Vale, hemos acabado. Hemos vencido. A ver, cuéntame algo. Quizás debo seguir mi propio camino. Espera, mi mente. Está pensando algo equivocado. Olvida lo que has oído. Vale, salimos. ¡Bum, encima es alfa. Hemos salido aquí. ¡Ah, hierba! Se puede capturar Pokémon. A ver, ¿qué Pokémon nos salen en la cima es alfa? Vale, no está mal. Porque este, además, ya lo tengo. Venga, vamos rápido. Le damos a abrir. Perfecto. Vamos a ver. Vale, más combates. Espero no fallar. Está guay la cima es alfa, eh. Me gusta. A ver, ¿qué más tiene esto? Vale, solo tiene uno. ¡Un chinchar! ¡Uh, un chinchar! Nivel 76. Y empezamos a subir los niveles. Vale, está lloviendo. Perfecto. Porque le vamos a hacer cascada. Está bien. Venga, 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 venga. Bien, no lo aguantas, no lo aguantas. Vale, solo tenía uno, ¿no? Creo que solo tenía uno. He fallado a la iglesia. Prefiero superponer el alfaísmo por encima de mi vida. Vale, vamos, continuamos. Vale, lo que voy a hacer es... Voy a cambiar el Pokémon inicial. Voy a sacar a Zumba. A ver si con el salón... No puedo capturar todavía porque este va a ser el segundo. A ver... Pero así por lo menos a ver si lo despierto. ¡Uh, un Axol! Vale. Vamos a ver. Venga, Zumba, te tienes que despertar, ¿eh? Zumba, te tienes que despertar ya. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos con Triturar. ¡Vale! Me he despertado al principio de todo. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Estamos despiertos, estamos despiertos. Chapote o Lodo. Vale, no me va a hacer ningún ataque. No me va a hacer ningún ataque. Así que vamos a huir. Venga, vamos rápido. Le damos a huir. Perfecto. Y de gano llevamos bien. Vale, nos ha salido ya el segundo Pokémon. Vale, venga, otro combate. ¿No ves lo alto que estamos? ¿Dónde más podría haber creado el mundo nuestro, señor? Vale, esto está lleno de alfaístas. Vale, eso tiene uno. ¡Un Pikachu! Nivel 76. ¿Ataco con su Zumba o cambiamos de Pokémon? Vamos a hacer bote. Vale, a ver qué ataque es que... Viento y hielo, ojo. Tiene viento y hielo. Vale, el bote. ¿Cuánto daño le va a hacer a Pikachu? Vamos a ver... Muy poco, muy poco. ¡Puño Cometa! Viento y hielo y puño Cometa. No está mal, ¿eh? No está mal los ataques de este Pikachu. Creo que tengo un Pikachu en el... Sí, el Pikachu que tenía el pañuelo rojo. Está de februnquillo de... Casi... Venga, vamos con triturar. Y... Casi se ha quedado con uno. Vale, barrera. Da igual, da igual, da igual. Da igual, el triturar no lo aguanta. Aunque tengas la barrera puesta. Venga, vamos a triturar. Vale, Pikachu debilitado. Bien, hemos debilitado a Pikachu. Vale, todos dicen lo mismo. He fallado en la iglesia. A ver, algo más. La iglesia es solo un vínculo de fuerza para nuestros débiles pensamientos. Soy débil. Vale, continuamos. Seguimos por aquí... A ver... Vale, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Madre mía, esto es un pedazo de laberinto. Vale, aquí hay dos sitios. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. A ver... Vale, aquí hay un objeto. Pico afilado. Vale, no está mal, no está mal. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. No sale ningún Pokémon salvaje. Sería el TCW, ¿esto qué es? Ya ves, loco. Pero parece un teclado antiguo. El símbolo se los patrones. ¿Quieres escribir algo? Venga, no. Esto tiene que ser para Pokémon legendarios. ¿Quiere ser para atrapar Pokémon legendarios? Vamos a ver. Venga, más gente. Más gente por aquí. Tiene que haber fe para confiar la vida en esos tablones. El alfaísmo es así de fácil. Vámonos, a ver qué más hay por aquí. A ver, ¿qué tienes? Es largo, es largo esto de las cimas. Vale, tira a Haunter. Vale, vale, vale. Tira a Haunter, te vamos a hacer zumba. Vamos a hacer triturar. Vale, espérate, espérate, espérate. Vale, ahí está. Y ven, a triturar. Vamos a ver. Venga, 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 venga. Vale, perfecto. Haunter debilitado. Bien, hemos debilitado a Haunter. Y subimos a nivel 81. Un Axon. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Venga, sí. Vamos a cambiar. Vamos a ver la experiencia Iguano Power, por ejemplo. Vale, 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 aquí está Axon. Vale, está lloviendo. Está lloviendo. Vamos a ver cascada, ¿qué tal? Ya que está la lluvia, que va a aumentar el poder de la cascada. Venga, 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 venga. Vale, vale, vale. ¡Camelo! Vale, me sube el ataque. Me confunde. Ese problema es que estoy confuso. Vale, 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 venga, 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 venga. Confío en ti, ¿eh? Confío en ti. Igualo Power, venga, confío en ti. No te confundas. Vale, está cascada, perfecto. Me ha subido el ataque, así que debería ser suficiente para acabar con Axon. ¡No! Lo ha aguantado. Ojo que lo ha aguantado. Me ha subido el ataque, pero lo ha aguantado. Vale, lo que conlleva es que... Venga, no te confundas. Igualo Power, venga, 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 venga. No, me he confundido, me he confundido. Me he dañado yo mismo. ¡Uf, paliza! Menos mal. Menos mal que está él solo. Porque paliza me golpea a él y me golpea una vez por todos los tiempos que tenga del equipo. Vale, ha salido la confusión, así que cascada y Axon debilitado. Vale, ahí está. Axon ya está debilitado. Perfecto. Vale, vale. ¿Has fallado la iglesia? Sí, todos dicen lo mismo. Que han fallado la iglesia. A ver. Hemos sido ridiculizados por mucha gente, pero eso no significa que nos siga pensando igual. Vale, vámonos. Vale, qué rara. A ver, ¿hay algo en esta piedra? No. No. Es rara, ¿eh? Cuando está una piedra aquí tan sola, así. Vale. Creo que estamos llegando al sitio. ¿Sabes dónde estás, niño? Esta cuba conduce al punto más alto de la cima alfa. El pastor Pius está haciendo un buen trabajo por la iglesia y no puedo permitir que interfieras. Vale. Vale, vale, vale. Creo que me enciendo a este y ya le vamos a encontrar a Pius. Vale, tía 2. Vale. Vale, 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 vale. Vale, lo que vamos a hacer es... No, déjame, déjame cambiar de Pokémon. Voy a cambiar de Pokémon. Vamos a ir con Joker. Porque creo que vamos a tener un combate contra Pius. Va a poder ser bastante malo ese combate para nosotros. Desquite. Vale, no me hace mucho. Vamos a hacerle... Lo malo es que está lloviendo. Ahora que me estoy acordando. Está lloviendo. El lanzallamas le va a hacer menos efecto del que debería. A ver... ¿Cuánto efecto le va a hacer lanzallamas por culpa de la lluvia? Vale, es suficiente. Es suficiente, el hace suficiente efecto. Vale, creo que tenía 2. Así que creo que tiene otro más. No, ¿quieres cambiar? Venga, sí. Vamos a cambiar y ahora vamos con Marvy. Vamos, Marvy es su último Pokémon. Me tienes que encargar tú de 76. Vamos con patada de salto. Bien, no la falle. Perfecto. Venga, 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 venga. Sí, 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 sí. Ahí está, lindo, le he evitado. Vale, vale, vale. Os vencido, os vencido. ¿Cómo puede ser? He fallado. Mi debilidad humana ha causado mi fallo. No puedo bloquearte el camino. Espero que Arceus me perdone. Vale. Vale, vale. Vale, nivel 20. Pius estar ahí tiene que ser un combate bastante difícil. Lo que voy a hacer es intentar capturar un Pokémon ahora. Vamos a ir con Marvy. Cambio. Vamos a ver en la hierba. Y mañana haremos contra Pius. Vamos a ver, a ver. A ver si me salga aquí un Pokémon interesante. Vamos a ver. Venga, vamos, vamos, vamos. Si no sale ninguno, lo dejo y ya está, ¿eh? A ver. Vale, ¿no hay Pokémon aquí o qué? Vale, aquí. Vale. 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 Vale, este lo tenemos, así que no podemos atraparlo. Venga, vamos rápido. Vamos. Le damos subir. Perfecto. Venga, venga. A ver si me sale uno en condiciones. Vale, vamos a ver. No. Kangaskan, no puedo. No puedo atraparte. No te puedo atrapar. Venga, vamos otra vez rápido. Que mareo, que mareo. Vamos a ir un poco más despacio que me mareo dando la vuelta aquí para allá. Venga. Vale, a ver. ¿Este qué es? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Vale, este sí puedo atraparlo. Un primit nivel 60. Vale, no está mal. Venga, venga, venga. Este lo atrapamos. Este lo atrapamos para nosotros. Y venga, lucha. Superdiente. Venga, vamos, 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 vamos. Bien, ahí está la mitad. Va de imagen. Vale. Venga, 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 venga. Superdiente. Venga. Venga. Vale, paranormal. Tiene paranormal. No es mal que es Marvy el que está aquí luchando contra él. Si no, hoy vamos a dar el peligro. Venga, vamos a otro Superdiente y vamos a intentar atraparlo ya. Venga, vamos a ir a por él ya. Vamos ya por él. Vamos ya por él porque esto se está poniendo peligroso para Marvy, ¿eh? Se está poniendo peligroso para Marvy. Vamos a ver, bolsa. Y venga, ultra ball. Y venga, primit, vente con nosotros. Venga, vente, 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 vente. Uno. Dos. Tres. Bien. Atrapado. Primit se ha atrapado. Vale, 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 vale. Bien, se viene con nosotros. Voy a mirar la lista Oswald. Me toca Oswald. Bueno, eso es Oswald. Vamos a ver. Y con cuál, sí. Esto no doble. Aquí está Oswald. Vale, Oswald pasa al PC por ahora. Luego miraremos a ver cómo es. Y vale. Venga, estamos por aquí. Vale, hemos llegado a la cua. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Mañana continuamos. Buscamos a Pius, que debe estar ya dentro de esa hueva. Vamos a ver si conseguimos recuperar a los legendarios o algo. Es que no sé qué es lo que hay que hacer, la verdad. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentario, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! Gracias por ver el video.